Los televidentes de HCH, Televisión Digital, hoy en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, para ser más específicos, se reúne el Ministro de la Seguridad Nacional con miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Y los empresarios de la Costa Norte están sumamente preocupados, compañeros, en los estudios, porque el toque de queda, que entraría en vigencia a partir del 4 de julio para San Pedro Sula, estaría afectando enormemente a la economía nacional. Dice Ingeniero Eduardo Facucé, Presidente de los Empresarios. Concretamente, ¿qué le van a solicitar a usted al Ministro de la Seguridad Nacional? Muy buenas. Muy buenas, Ernesto. Mira, un gusto saludarte a ti y a todos en HCH. Yo creo que primero que todo aclararte que esta reunión van a participar bastantes gremiales, no solamente la Cámara, sino que van a estar representadas bastantes instituciones gremiales. Todos los afiliados, ¿verdad?, y pues lo que estamos en esta gremiales, estamos preocupados por la situación de inseguridad. Y lo que más queremos es, pues, ponernos a la orden para ver en qué podemos aportar a las acciones que está tomando el gobierno. Y también, a la vez, que reflexionemos sobre realmente cuáles son las medidas efectivas y cuáles realmente tal vez no pueden ser tan efectivas. Nosotros pensamos que el toque de queda, ¿verdad?, así como está planteado a partir del 4 de julio, que comienza a las 9 de la noche, nos parece que pudiera ser revisado para que fuera a no afectar tanto a la economía, que ya está deteriorada. Acordemos que el sector norte, que es el sector productivo, ha tenido varios impactos, ¿verdad?, ahorita, últimamente, por la recesión que hay en Estados Unidos y que eso se ha traducido en una reducción en los empleos. Entonces, si estamos limitando la actividad económica, digamos, por la noche, los restaurantes, eso va a traer mayor problemas económicos y, al final, no nos ayuda a solucionar el problema de que, pues, muchas personas necesitan estas oportunidades. Nosotros vamos a proponer un horario tal vez un poco distinto, apoyamos las decisiones, pero tal vez un horario un poco distinto para que permita llevarse a cabo la actividad económica, pero bajo un control estricto también de las instituciones y las autoridades gubernamentales. De acuerdo a la comunicación que envió la presidenta del Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro, a través de su Twitter, sería el toque de queda a partir de las 9 de la noche del próximo 4 de julio en San Pedro Sula. ¿Ustedes estarían solicitando, presidente, a partir de las 12 de la noche, me dice? Sería un poco más considerado. Lo que no queremos es afectar las actividades que pueden transcurrir en la noche. Ernesto, o sea, en el sentido de que si nosotros ponemos el toque de queda a las 9, los restaurantes, ¿verdad?, no van a poder abrir y todos los que tienen reuniones, digamos, por la noche tampoco van a poderlas hacer. Entonces, en ese sentido, tratar de evaluar de qué manera podemos controlar la seguridad, pero a la vez también que no es impacto tanto a la economía, porque ya estamos en una situación donde vemos una actividad económica que va decreciendo. El COEP ayer lo resaltó muy bien. Venimos hacia la baja, ¿verdad?, es una tendencia que viene en forma marcada y debemos de sopesar bien, ¿verdad?, todas estas decisiones. ¿Y a partir de las 12 de la noche es una hora bastante considerable? Nosotros vamos a apoyar lo que determinan las autoridades, Ernesto. Lo que queremos es que también consideren estas situaciones, porque lo que no queremos es afectar más la población de lo que ya está afectada económicamente. Bueno, muchas gracias, Ingeniero Eduardo Facucé, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, cuando a las 2 de la tarde se reúnen los diferentes sectores productivos de la Costa Norte con el Ministro de Seguridad Nacional, el señor Gustavo Sánchez, a solicitarle, a implorarle que cambien el horario del toque de queda para el norte del país, porque esto va prácticamente a colapsar, así, a asesinar la economía en el norte de Honduras. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios.